Mi nombre es Robin, nací en Goya y soy artista plástico. El primer recuerdo de contacto con el arte, me acuerdo que fue en el jardín de infantes, yo habré tenido 5 años y me acuerdo que me abstraía mucho de mis compañeros y generaba como mi propio clima, donde yo manejaba los materiales, los crayones, los fibrones, las pinturas y me abstraía, era como mi mundo. A partir de los 6 años empecé a estudiar artes en la Escuela Municipal de Goya, en cual estuve varios años ahí y después ya me largué a tener mi taller en mi casa y a seguir también conociendo distintas disciplinas, distintas escuelas dentro del arte. Cuando estoy creando siento una absoluta libertad, es como un estado de trance en el que existe de mi obra y yo soy la herramienta de la obra. Los recuerdos que tengo de mi infancia siempre está la naturaleza presente, siempre estoy rodeado. Considero que fui un niño muy sensible y que siempre me afectaba mucho en el contexto en donde estaba. Creo que también eso fue lo que me llevó a crear distintos universos. Uno de mis sueños fue siempre tener una galería de arte. Ahora, junto con un equipo, unos amigos, los cuales compartimos nuestra visión sobre el arte y el diseño, creamos Muda, que es una plataforma de comercialización de arte, pero también es una plataforma pensada para estimular la producción del artista que lo pueda mostrar y vender en el espacio. En lo personal, creo que mi objetivo es dar a conocer mi obra y ser reconocido en algún momento como un artista contemporáneo y también que mi obra trascienda tiempos, trascienda espacios, fronteras. Es muy particular la forma en la que produzco en Goya. A diferencia de cuando vivía en Buenos Aires, acá en Goya siento que estoy más conectado con mi presente y también con mi infancia. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando, reversionando paisajes y dándole una impronta con mi propia visión. A quien esté iniciando este camino, lo primero que le diría es que el arte se puede vivir, más en esta era de emprendedores, y me parece que lo más importante es estar conectados las redes entre los artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!